Físicamente no parece tener 16 nada más, eh Ahí hicieron bien atención, este que llega es Morel, gol ¡Gol! Universitario da el golpe, rompe el cero a Ampuero Lindo gol para que gane la crema, 1 a 0 Buena descarga de Morel, Ampuero fue ofensivo Y pisó al área por primera vez en el partido Un instante antes lo había hecho Andy Polo Con un centro que no llegó a destino Y ahora el que se animó fue Ampuero Lo habilitó Morel Se amacó ante la marca de Javier López, el argentino Y venció con este surraso tremendo a Morales Llegaba menos, tiene también menos tiempo El ayuntamiento de campo que veíamos al lado del Che Monsonor Yo le vi a cara conocido, ¿Usted sabe quién es? También le veo cara conocido Un viejo conocido del fútbol argentino Uruguayo, Marcelo Estejiano Me iba a tirar ese nombre, pero me parecía lejano Claro, Estejiano está radicado en Perú hace tiempo Va el chico Polo, qué lindo lo que hizo Polo Gol Gol Fano Gol De un recitario saca una ventaja tremenda en el partido Y en la serie de visitante le gana lanzó a Teguidos a 0 Comienza a mostrar sus condiciones Polo, tímido en el primer tiempo ¿Hay caña a ver? Sí, sí, pasa entre las piernas El pobre Sarasar que quedó pagando Hubo un intento de cierre por parte de Flores exigido Qué bien Polo decidido Le decía, tímido en el primer tiempo Bueno, en el segundo tiempo arrancó con todo Dejó la marca Por el andar nivel, le puso la pelota en la cabeza A Johan Fano Delantero de selección Dijergi Ataca, viene Reyes, Reyes la tira al área Se rebaló el defensor que era Galiquio Gol Rivas Gol De Anzuati Para mi Rivas Aunque la cámara se queda con Maita Descuenta En el juego en este segundo tiempo El desborde de Reyes Efectivamente Maita puede cubrir la pelota con el cuerpo Y de espaldas al arco Tras el resbalón De González Recoge la pelota ante la presencia de Duarte Que no llega a tiempo a presionarlo Define realmente muy bien Jugada impropia del encuentro Un delantero venezolano generando esta acción Que termina en gol Es el descuento El minuto 29 fue...